saber que tienes 80, 90 años para hacer todo lo que puedas hacer en esta vida porque luego cuando ya tengamos 70, 80 años ya no vamos a querer hacer nada cabrón, ya vamos a querer descansar y pues entonces la verdad que eso me motiva para incursionar en géneros nuevos para probar cosas diferentes, para hacer cosas nuevas porque prefiero llevarme la experiencia de que si lo hice a quedarme con las ganas de ah que hubiera pasado si hubiera cantado que locuras quieres hacer papi pues de todo, de todo, aquí se hacen todas las locuras pues es un trabajo sin duda alguna, se ha trabajado yo creo que el trabajo más enfocado que he hecho es mi trabajo personal mi camino espiritual, mi camino personal, sabes el entenderme a mi como persona porque nadie nace sabiendo quien es, sabes vas desarrollándote y vas entendiendo quien eres en esta vida y vas conociéndote a ti que te gusta, que no te gusta y siempre es bueno también el cambio, sabes de repente decir ah bueno esto me gustaba pero ahora ya no me gusta o esto no me gustaba y ahora me gusta, sabes como darte la oportunidad ser flexible porque al final del día pues si te quedas en una cosa de yo soy así te vuelves muy rígido y entonces no fluyen las cosas meditando, 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 meditando de verdad siéntense en silencio nuestra cabeza tiene de 60 a 70 mil pensamientos al día y hay que educarla, hay que silenciarla de vez en cuando un ratito, entonces meditando es la clave enamorado de la vida, soltero todas las mamis tiran al DM ahí por Instagram